La funeraria de Santispíritus ubicada frente al Parque de la Caridad en la cabecera provincial es otra de las instalaciones sometidas por estos días a procesos de remodelación y mantenimiento constructivo. Acciones previstas en el sector en saludo al Día de la Rebeldía Nacional, lo que posibilitará un mejoramiento en su confort. Nos encontramos trabajando en la reanimación de todas nuestras funerarias, comenzando por la funeraria cabecera del municipio de Santispíritus, la cual se ha reanimado prácticamente completo. Iniciamos con todo el proceso de pintura de la funeraria, ya que tenía colores, varios tipos de colores por dentro y la tarea que nos hemos propuesto en esta provincia es una sola carta de colores en toda la funeraria. El rescate de los elementos constructivos del inmueble incluye la reparación de pisos, restauración de la carpintería, redes hidrosanitarias, pintura interior y de fachada, así como el mantenimiento de su inmobiliaria y el acondicionamiento de las áreas de sus trabajadores. Nos encontramos trabajando en el cuarto de los choferes, mejorar su estancia. Son choferes que se pasan 24 horas de trabajo. Estamos mejorando toda esta parte del confort, la climatización de este cuarto. Ya se le pusieron cinco camas para lograr que los choferes descansen en el horario que tengan disponible, que es bastante corto, pero es el poco horario que tengan que lo puedan descansar y estén listos para enfrentar cualquier traslado o cualquier movimiento que haya en la provincia. La instalación perteneciente a la Unidad Provincial de Servicios Necrológicos Espirituano ha continuado su asistencia en pleno quehacer constructivo con el objetivo de finalizar su reanimación en el menor tiempo posible sin afectar el servicio. En estos momentos tenemos tres funerarias, Santi Espiritu, Guayo en Cabayuán y Siguaney en Caguá. Pero aparte de eso, en lo que va de año, se reanimó la funeraria de Cabayuán, la funeraria Centro, se reanimó la funeraria de Fomento y se reanimó la funeraria de Mayajigua en Yagojaya. A pesar del recrudecimiento del bloqueo económico que limita la entrada al país de materias primas, lo que afecta en gran medida a estos servicios, contar en Santi Espiritu con centros funerarios en mejores condiciones constituye un logro para los espirituanos gracias al empeño de esta unidad que trabaja sin descanso para brindar un mejor servicio en el último adiós a la vida. Desde Santi Espiritu en 26, fue un reporte de Yanelis García Castro, Noticiario en Marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!